Escribía un compañero suyo, Óscar Martínez, en El País, que hacer una foto de un grupo de pandilleros en un barrio bajo su control podía equivaler a la misma pena que cometer un homicidio. Son penas mayores ahora mismo por publicar mensajes que un juez considere reproducción de mensajes de pandillas o de símbolos de pandillas o que causen zozobra en la población, según el criterio del juez. Entonces, la nueva ley Mordaza prevé penas mayores para un periodista que para violadores o para torturadores. Pero ¿y cómo es eso de que no se puede publicar lo que cause zozobra en la población, cuando precisamente el papel del periodismo es enseñarle a la población aquello que pueda causarle zozobra respecto a lo que está pasando en su país? Eso es exactamente lo que planteábamos en el editorial de hace un mes, en el que por primera vez en 24 años del faro cerramos el periódico para simplemente colgar un editorial en protesta contra esa ley Mordaza. Pero como prometimos en ese editorial, al siguiente día esa protesta iba a durar 24 horas y al siguiente día seguiríamos haciendo periodismo. Lo que ha pasado, Aymar, es que hace año y medio Nayib Bukele había logrado descender las tasas de homicidio a niveles de países desarrollados. Entonces era uno de los países más violentos del mundo y él lo acreditaba a un efectivo plan de seguridad pública. Nosotros descubrimos que en realidad tenía un acuerdo secreto con las pandillas y que ese acuerdo era que las pandillas ordenaran parar los homicidios en las calles, los líderes pandilleros. Y esto fue lo que desató ya su furia contra el periodismo. Ha negado hasta hoy, ha negado ese acuerdo, nos ha acusado de inventarnos la historia por perjudicar su ejercicio en el Ejecutivo. En fin, y de ahí hasta acá ha sido un intenso año y medio de persecución jurídica, de persecución física, de intervención, que ahora aquí es un tema de conversación frecuente, intervención con Pegasus en nuestros teléfonos, demandas judiciales, acusaciones de lavado de dinero, de evasión de impuestos, en fin, la lista es larga. El Estado entró en sus teléfonos en 2021, 2020 a 2021. De 2020 a 2021. Dos estados son responsables de esto, no uno. Que a veces se nos olvida que toda intromisión con Pegasus es responsabilidad de al menos dos estados. Uno, el Estado que te está interviniendo, porque solo se le vende el software a agencias de inteligencia o fuerzas armadas de estados. Y el otro el que lo vende. Y el otro es Israel, porque no es la empresa. Para poder la empresa NSO vender Pegasus, el Ministerio de Defensa israelí tiene que avalar o vetar esa venta y supervisar su buen funcionamiento. Entonces la responsabilidad sobre la intromisión con Pegasus en 22 periodistas del Faro es también responsabilidad del Estado israelí.